hola todo el mundo soy aquí teín hoy es sábado y como tal toca el laboratorio y le toca a la propuesta que la tengo por aquí de andrés aquí lo vemos que en el comentario de que los dracoyerros y los lanzadores de informe de escávez se enfrentaron a arpías y a buitres pues él nos pide una de ingenieros enanos contra arpías aquí lo vemos muy bien pues a ver cómo sale esto vamos a coger vamos a coger al clan angroon que tiene un ingeniero etéreo porque no esto es un ingeniero no sí sí exacto pues así ponemos también un poco de variedad un momento que no tengo activado el mod se me ha olvidado activar el mod de coger a generales voy a hacer un cortecito y enseguida vuelvo vale visto y no visto ya estamos aquí de nuevo y venga vamos voy a coger quiero al ingeniero etéreo vale no está no está aquí arriba no está bueno pues lo pongo de héroe y pongo a era este vale vale es que estaba mirando los simbolitos no los veía bien bueno a ver ingeniero maestro ingeniero de general y vamos a poner un montón de maestros ingenieros muchos maestros ingenieros esto que es ultra 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 muchos maestros ingenieros y yo creo que les voy a quitar las habilidades que habilidades tiene aquí velocidad bonificada de recarga aliento y esto esto se lo vamos a dejar y vamos a poner por aquí a los elfos oscuros o al culto del placer no quiero que sean los atacantes no me lo habrás cambiado no vale quitamos y vamos a poner arpías un montón algo de arpías por lo menos por lo menos esto y a ver qué tal se la apañan los ingenieros bueno de hecho creo que el comentario Andrés no me lo puso me lo puso en cuando en el vídeo de los cazadores de brujas contra contra las brujas bueno vamos a ver vamos a ver qué tal lo hacen estos enanos vamos a ver aquí en la escala de la entidad escala de la entidad esta escala de aquí escala de entidad vamos a ponerlo al 100 porque si no esos maestros ingenieros se van a ver muy desproporcionados con respecto a las arpías y lo demás como siempre a tope que para eso es el laboratorio y venga vamos a ver qué tal lo hacen estos maestros ingenieros y venga vamos a poner cuánta arpía madre mía cuánta arpía bueno a este lo vamos a poner aquí el primero de cebo no tiene mucho alcance las arpías se les van a echar encima pero muy rápido los los vamos a esparcir un poquito por aquí uno por aquí otro por aquí para que puedan disparar que es lo que queremos lo que queremos es verles disparar más que otra cosa y estos por aquí venga para que las arpías no puedan atacar a todas las unidades y con las mismas iniciamos batalla a ver vamos a venir a ver dónde podemos coger una buena imagen vente aquí a la colina a ver dios mío lo que se viene encima una imagen ahí una imagen ahí dispara dispara ahí lo hemos pillado dios mío Son demasiadas arpías. Colocaros aquí, colocaros aquí, dispararme a esas arpías. Disparar, disparar... ¡Madre mía, madre mía! Disparar aquí. ¡Aquí ves vos, al enano! Aún así no se achantan. Sacan su martillaco. Aquí ves vos, al enano. Me mola esta imagen. A ver si le pillamos una bien. No nos dejan, no nos dejan echarle una buena imagen. Fijaos, estos los que se han cargado. Dispara, dispara. ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! Dispara. No hay nada que hacer. ¿Dónde la clave, ninguna? ¡Por el Karazhan Khor! ¡Atáquen a los Anks! ¡Eso es un orden! ¡Gearas de Zothbar! ¡Atáquen! ¡Mira, ahí ha caído una! ¡Cambio el martillo por el Arkabuz! ¡No! ¡Si! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡Aplausos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¿Habéis visto la que ha caído ahí de un tiro? ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios! Y bueno, pues... ¡Dios! ¡Espera! Yo creo que esto se puede mejorar un poquito, ¿no creéis? Y bueno, a esto me refería yo con mejorar a un montón de arcabuceros enanos acompañados por unos ingenieros enanos y listos para fusilar a esas arpías. Hemos puesto aquí una primera línea ¿Que aguanten la carga de las arpías? ¿Que no quieren venir? ¿No se están moviendo? Venga, no me fastidies ahora, hombre. ¿Por qué me sale...? Venga, hombre, no me deja... ¿Se han quedado quietas? Ven, esto de... ¡Ay, Dios! Ah, vale, si es que no le dan iniciar batalla, soy idiota. ¡Venga! Ahora sí, ahora sí. Esto es lo que yo quiero ver. ¿A dónde narices están yendo? ¿Nos quieren rodear? ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí. ¡Mirad, mirad las que se están cayendo! ¡B Xin! ¡Vamos a laỏi! ¡A doals! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lluvia de arpías! ¡Dios mío! ¡Dolores! ¡Charge! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!